Hay que tener más precaución. Esto ocurrió con el autobús de Chile. Una aficionada. ¡Ojo! La veréis, a la derecha. Ahí está. Se acerca el autobús. El autobús casi la arrolla. Casi la arrolla. Una cosa es la afición y la otra el riesgo excesivo. Pero la gente quiere estar. Robemos de nuevo. Ahí está. Se acerca el autobús. No puede el autobús esquivarla. Ella sí lo consigue. Por poco. Casi la atropella.